A la mierda, hola a todos seguidores soy Afrodi y estamos en un nuevo video de anime en este caso aunque perdió la votación que hice en Discord Intenté hacer el video de Cexal una semana y realmente me estresé así que a ver como resulta este anime Que por cierto dejaré en la descripción un link a donde yo veo el anime que la página hasta te dice cuando sale un capitulo nuevo Veamos voy a dividir en un resumen del capitulo, cosas que me gusto del capitulo, cosas que no me gusto y por ultimo mi opinión final del capitulo Así que bueno preparen su tecito y partimos Todo parte en el planeta Granbel donde está nuestro protagonista Shik y un niño humano en un planeta lleno de máquinas Donde tras 100 años que no tuvieran visitantes llega Rebeca para poder hacer un video para Youtube Espacial Porque si, esta chica es Youtuber Espacial por lo que entiendo XD Rebeca conoce a nuestro protagonista de una forma no muy común pero terminan bien durante una charla Al día siguiente los robots se rebelan y quieren matar a Rebeca e irse pero no les resulta por el poder especial de Shiki Y se van al espacio escapando del planeta y comenzando así lo que serán aventuras por el espacio Muy bien con el resumen casi total del capitulo podemos decir las cosas que no me gustaron Que fue tan solo una y forzada por poner algo porque en verdad ame el capitulo y no le tengo perros La única cosa que no me gusto fue que le cortaran el cabello al prota Soy muy muy especial con el cabello y ver como se lo cortaron casi que fue como una daga en el corazón XD Muy bien dicho la única cosa mala que le saque podemos ir ahora con las cosas buenas así que Tomar un sorbo de tecito y vamos Para comenzar lo primero que me gusto fue como fue todo bien ordenado y directo Básicamente me dijeron este es el prota quiere esto Aquí vive y están estos robots Llega la coprota y se llevan bien rápido Hay un problema que se revuelve mostrando los poderes que manejaran aquí Y luego partimos a la aventura simplemente me gusta como está todo en un cap y muy bien en mi opinión Lo segundo que me gusto fue el como nos presentan ir a otros planetas a algo relativamente fácil Y que da mucho potencial para diferentes aventuras por el espacio Que me emociona ver que clases de cosas pueden encontrar en esos mundos y en el propio espacio Como la madre esa que dicen y muestran Lo tercero que me gusto fue como la meta del protagonista No es ser el más fuerte de la galaxia O encontrar algo o matar a alguien Sino que es simplemente hacer amigos por todo el universo Lo cual me parece muy bonito y algo genial Espero ver que logre tener todos esos amigos Y lo último que más me gusto fue el combate Realmente el poder de Shiki es increíble como que se la pasa Transportándose y aparte puede pegar bien fuerte Solo espero que las peleas tengan mucho estilo y se vean más poderes geniales Como el que mostró Shiki o mejores Bueno seguidores eso es todo por el video de hoy Espero les gustara y quieran acompañarme en ver de este anime Donde si les gusta no duraré en sacar más contenido al respecto Y por cierto no olviden dejar sus hermosos comentarios Un me gusta que motiva y suscribirse con campana Aunque sea una floja y con todo el spam dado Y sin más que decir más que tomentecito me despido y piu piu ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!